A ver, Venezuela, sanciones por diálogo. Bueno, así fue como se interpretó primero, después... Ahora le voy a explicar, ¿no? La pregunta es, ¿a estas alturas? La crisis venezolana se abordó este lunes en las altas esferas de la diplomacia europea. Esto tras la reunión de los cancilleres con Federica Mogherini, que es la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Una cosa quedó clara, por fin quedó clara. Las sanciones se mantienen, pero la Unión Europea abre la puerta a una aproximación y no descarta la creación de un grupo de contacto. Escuche usted. Así que la Unión Europea no está mirando a solucionar su posición en Venezuela en cualquier modo. Por otro lado, también creemos que solo hay una solución democrática, política para la crisis actual en el país. De igual forma, Mogherini llamó a no crear falsas expectativas. Los ministros de la Unión Europea, dice, aún no han aprobado la medida. Sin embargo, estos días, pues llama la atención el giro diplomático del gobierno español. España opta ahora por facilitar el diálogo. El ejecutivo de Pedro Sánchez aplaudió la liberación del opositor venezolano, Lorenz Salé, y dijo que esa acción va en la dirección correcta para crear un clima de confianza. El canciller español, Josep Borrell, reafirmó esta disposición al tiempo que descartó una intervención militar en Venezuela. Escuche lo que dijo. Había hablado de modificar las sanciones. Hemos hablado de intentar explorar las vías para las que se pueda facilitar un diálogo. Que, por cierto, todos los venezolanos dicen que la solución tiene que salir de un diálogo político. Pese al cambio de rumbo, el gobierno de Pedro Sánchez rechaza que se esté produciendo un cambio de política. El secretario de Estado de Cooperación español, Juan Pablo de la Iglesia, sí dijo que las sanciones no están dando los resultados esperados. Nosotros lo que vemos es que una política declarativa, sancionadora, que no es solo de la Unión Europea, sino de otros actores importantes de la comunidad internacional, no está teniendo el impacto positivo en la solución y el impacto rápido que los que propugnan este tipo de política pretenden. La postura del gobierno de Pedro Sánchez contrasta con la acción del gobierno de Mariano Rajoy. También choca con la posición de otros partidos políticos españoles, que optan porque España se sume a los seis países que denunciaron al gobierno de Maduro ante la Corte Penal Internacional. Por supuesto, también con la postura mantenida por España hasta ahora, ¿no? Mariano Rajoy apostaba por las sanciones. De hecho, con Rajoy las relaciones llegaron a deteriorarse a tal punto que en enero el embajador de España en Caracas fue declarado persona non grata y expulsado de Venezuela. Y en reciprocidad España hizo lo mismo con el embajador de Venezuela en Madrid. Imagínese usted el giro, ¿no? Que también llama la atención por la postura de Pedro Sánchez antes de llegar al gobierno y cuando era candidato presidencial. Sánchez condenó de manera rotunda la destrucción de las libertades democráticas en Venezuela y exigió al régimen de Maduro la liberación de todos los presos políticos. Entonces también pedía que regresara la democracia a Venezuela secuestrada por el régimen de Maduro. ¿Quién los entiende entonces, no? Digo, sin duda, quienes más se oponen a esta facilitación del diálogo, pues se encuentran en la oposición, en la oposición venezolana. Representantes opositores rechazan cualquier tipo de canje y no hablan de diálogo. Hablan de que esto es una farsa. Y ojo, cuando le digo opositores no le hablo solo de opositores políticos. Cuidado, cuidado, la gente se confunde cuando uno dice opositores. Piensa en políticos inmediatamente. No, 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 uno puede ser opositor a un gobierno sin ser un político. Entonces los opositores y los opositores políticos. Pero bueno, en el ámbito de la política, la Alianza Opositora Soy Venezuela entregó este lunes en la Embajada de España en Caracas un documento, negándose a lo que ellos califican de diálogo falso. Vamos a hablar entonces con la protagonista precisamente. Le doy la bienvenida a María Corina Machado, que es la coordinadora nacional del Partido Político 20 Venezuela. María Corina, gracias por aceptar la invitación y estar aquí. Te saludo. Gracias a ti, Fernando. María Corina, a ver, de entrada, sí, de primera, ¿no? De primera, ¿qué viene a tu cabeza? ¿Qué está pasando en España con esto? Bueno, en primer lugar, como decíamos hoy, es realmente incomprensible este giro en esta política exterior de España cuando en las últimas horas se ha evidenciado la escalada represiva del régimen que no solamente ha torturado y ha mostrado públicamente la tortura de un diputado, como es el caso de Juan Requesens, sino cuando horas antes acaba de ocurrir el asesinato mientras estaba siendo torturado del concejal Fernando Albán. Entonces, una Venezuela que está siendo destruida en todos los sentidos, cuya consecuencia se ve en un éxodo que siente cuando el mundo entero ha entendido que es una gran farsa del régimen cualquier pretensión de hablar de un supuesto diálogo que se presente esta nueva operación. Afortunadamente, la Unión Europea hoy ha declarado clara y firmemente que en Venezuela no existen condiciones para plantear un diálogo con un régimen que no es ni siquiera una dictadura, sino un régimen criminal y que cada vez que ve que las presiones de adentro y de afuera crecen en una escalada concertada hacia la salida del régimen, buscan una nueva operación para darle legitimidad, oxígeno y tiempo a la narcodictadura de Nicolás Maduro. Oye, pero acabas de citar a esta Federica Mogherini, ¿no? Dice, exploraremos la posibilidad de establecer un grupo, esto es lo que me llama la atención a mí, un grupo de contacto para ver si se dan las condiciones para facilitar, no una mediación, dice ella después, lo que acabas de citar tú. Claro, claramente no hay condiciones para eso, sino la facilitación de un proceso político. Y aquí mi pregunta para Federica Mogherini, o para que tú me interpretes esto, ¿qué proceso político, de qué proceso político están hablando cuando se está fraguando una nueva constitución, ¿no?, en esta Asamblea Nacional Constituyente desconocida internacionalmente por muchos países y organizaciones? Entonces, vaya, no hay un solo indicio de que de parte del régimen, del gobierno de Nicolás Maduro, haya intenciones de cualquier proceso político, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor estoy equivocado, dime tú. Por supuesto que no lo hay, ni lo va a haber. La única ruta posible a estas alturas para parar el éxodo y la hemorragia que se está produciendo, destrucción y muerte en Venezuela, es la salida de Maduro y el régimen del poder. Está clarísimo, Fernando, no solo para los venezolanos, para toda la comunidad democrática, que no hay ninguna posibilidad de una salida electoral y que no es la primera vez que se habla de un diálogo, insisto, son cuatro años de burlas, se han burlado del Vaticano, de los cancilleres de México, de Chile y de toda la comunidad internacional. Insisto, cada vez que ven que las presiones crecen, hablan de un proceso de diálogo precisamente para bajar la presión. Pero ya nadie, nadie se come este cuento del régimen y ha quedado claro, y yo insisto, que la posición de hoy de la Unión Europea es un paso en esa dirección. La única manera de provocar una transición en la democracia es producto del quiebre de Maduro. Eso implica la simultánea aplicación de todas las fuerzas de adentro y de afuera. De adentro, porque se está generando una movilización creciente, tú lo sabes muy bien, estamos hablando de una hiperinflación que tiene Venezuela sumergida en la pobreza, la miseria, la muerte y el hambre, y desde luego las presiones de afuera relevantes y efectivas. No es hablar de diálogo, es la aplicación creciente de sanciones que sí funcionan, pero que no se pueden parar, y en ese sentido estoy de acuerdo con el secretario de la Cancillería Española, en acciones declarativas, son acciones efectivas. ¿Qué hay que hacer? Asfixiar el financiamiento ilegítimo del régimen de Maduro y hacer llegar un mensaje inequívoco. Oye María Corina, pero ese planteamiento, estoy escuchando tu planteamiento con mucha atención, pero ese no es el planteamiento de la Unión Europea. Aquí hay, por eso te digo, hay una confusión, hay un planteamiento extraño, lo que te decía yo, la facilitación de un proceso político, pero Mogherini también dice, solo puede haber una solución política democrática a la crisis actual en el país, y supondría una manera de estar en contacto con diferentes partes, no solo en gobiernos y diferentes partes de la oposición, actores regionales, internacionales, y explorar la posibilidad de crear las condiciones para que comience un proceso de diálogo político. Es decir, sí están buscando. O sea, ahora no hay condiciones, pero vamos a buscar crear las condiciones. Esto es lo que dice Mogherini. La única posibilidad de producir una salida negociada es la que le aplique la fuerza necesaria a Maduro para establecer los términos de su salida y de las mafias del poder. Yo te insisto, Fernando, lo que está ocurriendo en Venezuela no es la existencia de un régimen autoritario que aplica mayor represión. Ni siquiera se puede hablar de dictadura en Venezuela. Es el crimen organizado en el poder, el cual le ha ofrecido el territorio y la nación venezolana para la operación de la guerrilla colombiana, que ocupa más del 70% del territorio, de los carteles de la droga de todo el hemisferio que han convertido en Venezuela en el primer canal de envío de droga a Europa y los Estados Unidos, e incluso de grupos terroristas en suelo venezolano. Los delincuentes solo entienden desde una posición de fuerza que no es violencia, quiero dejarlo muy claro. Fuerza es fuerza. Es una posición inequívoca, coherente y firme de aplicación de todas las acciones, insisto, efectivas de adentro y de afuera, para que Maduro entienda que está en un punto tal en el cual el costo de permanencia es mayor que el costo de salida. Y vamos en esa dirección. Y cada vez que el régimen siente que esas fuerzas se desatan, crean una operación truculenta, ficticia, que llaman diálogo, que obviamente ha sido tutelada por el castrocomunismo cubano. En este momento la nación venezolana no lo va a aceptar. A ver, al ban la liberación de Lorenz Salé y lo que ocurre en la Unión Europea, o bueno, las declaraciones del ministro de Exterior de España junto con la Unión Europea. ¿Alguna vinculación, María Corina, entre estos tres hechos? Desde luego, Fernando. Así lo sentimos los venezolanos. El estupor y la conmoción que ha causado el asesinato de Fernando Albán mientras estaba siendo torturado, y pretender además decir que había sido un suicidio, provocó rápidamente por parte del régimen buscar algún tipo de bajar la presión y de plantear nuevamente un engaño de búsqueda de algún tipo de acción internacional que ellos llaman diálogo. Desde luego, la liberación de Lorenz Salé, secuestrado durante cuatro años, buscaba de alguna manera bajar esa presión, y creyeron que a nivel de la Unión Europea iban a poder comprar tiempo y legitimación. No lo lograron, y eso es lo importante. Lo que ocurre en Venezuela no es un problema de un pleito entre venezolanos. Los venezolanos estamos unidos y claros en lo que queremos, fuera Maduro. Es un conflicto internacional que requiere acciones efectivas y concertadas de la democracia mundial, porque ya no solo se trata de la muerte de los venezolanos, miles y miles de venezolanos, sino la existencia de un Estado fallido y forajido, un Estado criminal que desde Venezuela quiere expandir sus redes al resto del mundo. Hay que actuar, y hay que actuar ya. Te voy a hacer la última pregunta, tal vez por tiempo, pero es muy importante. En el planteamiento de Diego Arria, con el que platicaba aquí en el programa el otro día, se tendría que activar la responsabilidad de proteger, María Corintia. La responsabilidad de proteger es prácticamente una intervención a nivel humanitario, de ser necesaria. Diego Arria la defiende. ¿Tú qué opinas acerca de la responsabilidad de proteger? Absolutamente. La permanencia de Maduro en el poder no se mide en horas, se cuenta en muertos. Mientras estamos tú y yo hablando, hay 14 estados de los 24 del país sin luz. Acaba de fallecer un niño en el hospital JM de los Ríos por falta de luz. Y esto se cuenta minuto tras minuto. Es una responsabilidad hemisférica y mundial. Desde Venezuela, aquí estamos de pie. Una Venezuela cuyas instituciones civiles y militares estamos dando la lucha y estamos listos para una transición que permita no solo la reconstrucción de Venezuela y el regreso de millones de venezolanos que han dejado el país, sino asegurarnos que estas redes militares son criminales, quise decir, son extirpadas. Se requiere acción efectiva. La comunidad internacional sabe lo que tiene que hacer. Hay una Venezuela unida de pie, decidida a actuar. Y obviamente, frente a un régimen que arremete, corresponde una acción aún más firme desde las fuerzas democráticas de adentro y hacia afuera. Está claro lo que tenemos que hacer y los venezolanos estamos dispuestos a hacerlo. Y hoy necesitamos de una comunidad internacional firme y claramente. No solamente actuando frente a la dictadura, sino enviando una señal inequívoca a los venezolanos que en esta hora nos acompañan. Al menos Federica Mogherini dejó claro que no quiere crear ninguna falsa expectativa. Así que, por lo menos, creo que ella misma sabe lo difícil que puede ser porque de antemano lo dejó saber. María Corina, me tengo que ir. Siempre es un gusto hablar contigo. Vamos a estar en contacto, obviamente, y veremos qué dice la Unión Europea en estos próximos días. Muchas gracias, María Corina. Gracias a ti, Fernando, como siempre. Cuídate mucho. Igualmente. María Corina Machado, coordinadora nacional del Partido Político 20 Venezuela, estuvo aquí en conclusiones.